Después de hacer clic en el tercer minijuego, me aparece lo siguiente. Son las mismas plantas que me habían aparecido antes. Pero esta vez, las tarjetas son finalmente descubiertas en pantalla. La primera planta se asemeja a un arquero, mientras que la segunda parece que es un ángel guardián. Hago clic en continuar. Segundos después, aparece la lista de plantas que aparecerán en el minijuego. Algunas de las semillas serán las mismas de las partidas pasadas, como el rábano paralizador, hongo oscuro, tronco maldito, barrera de palma, y la planta desarmadora. El ramo de espíritus ha regresado para esta partida. Como es de costumbre, las nuevas plantas también me aparecen en la lista. Vuelvo a hacer clic para continuar. Ahora sí, esto será una nueva experiencia. Este minijuego se llevará a cabo en nada más y nada menos que en el tejado. Tenemos al zombie pulpo, de regreso para esta ocasión, mientras que el resto de enemigos, ya han estado en partidas pasadas. En algunos momentos, el juego comienza a tener fallos de gráficos. Ya no es nada que me sorprenda. La pantalla me transfiere así a otra ubicación. Posiblemente, en la zona de las macetas. Antes de que suceda algo, finalmente aparece el deif oscuro. Comienza a decir lo siguiente. Buenas, vecino. Bienvenido al último minijuego. En esta ocasión, tendrá una segunda batalla contra una nueva máquina. Pero no será tan fácil. Nuestro primer enfrentamiento en la piscina, no se compara con el que tendremos ahora. Aún así, tengo la esperanza de que usted ganará este minijuego. Después de tantas partidas, usted ya tiene la experiencia, para lidiar con cualquier cosa. De repente, una presencia desconocida llega a interrumpir la escena. Mentira, detrás de otra mentira. No puedo creer hasta donde has llegado. Pero ¿qué crees? Todos tus planes terminan aquí, y ahora. Me disculpo con usted, usuario Tom. Soy el Dr. Zombie, me hubiera gustado haberlo conocido antes. Sabía que te encontraría en este lugar. Interrumpiendo el discurso final de mi actuación. ¿Cómo pudiste? Ja ja ja. No tienes idea de todas las ventajas que tengo contra ti. No podrás vencerme. Usuario Tom, haga todo lo posible por cruzar este minijuego. Es su única salida. Puedes intentar salir de aquí, pero jamás escaparás de mi poder. ¿Me escuchaste, Dr. Zombie? Me he quedado sin palabras. Este juego no deja de sorprenderme. Pero bueno, tengo que enfocarme en la partida. Esto es por ti Rafa, y por todos los demás jugadores. El jefe vuelve a aparecer dentro de una nueva máquina, la cual cubre parte del mapa, dejando un espacio limitado para las semillas. Una máquina bastante diferente. Ya veré lo que de if oscuro, tenga preparado para esta partida. Algo me dice que las macetas que se encuentran disponibles, son las únicas que tendré para el minijuego. Por lo que había visto antes, la lista de las plantas no incluyen las macetas. Aparece, el listo, preparados, planta. Aparece la banda al lado izquierdo de la pantalla, del cual me supongo que saldrán las plantas. En esta ocasión, también aparece una barra de vida con tres corazones, que me imagino que es la vida de la máquina del vecino. Van saliendo las primeras plantas de la banda. Aparece el primer zombie al instante. Tendré que plantar a la semilla que parece un arquero. Elijo la tarjeta, y la coloco lo más cerca de la chimenea. La planta realiza su función, y elimina al zombie con tan solo tres flechas. Por lo que veo, si es una planta poderosa. El jefe me manda dos zombies pulpos. Solo tengo un tronco maldito para deshacerme de uno de ellos. Hago clic en la tarjeta del tronco, y lo planto en frente de uno de los enemigos. Cuando el zombie pulpo está poseído, se va con dirección a Dave, pero no le causa ningún daño. El vecino interrumpe con lo siguiente. Ja ja ja. Necesitarás algo más poderoso que eso para vencerme. Jamás lo lograrás. Aparece otro arquero, el cual coloco en la línea en donde se encuentra el segundo zombie pulpo. Con éxito, la planta lanza las flechas, acabando con el enemigo. Me sorprende lo último que acaba de suceder, debido a que el zombie era una presencia maldita. Evidentemente, la semilla puede atacar tanto a enemigos terrestres, como a los voladores. Me había olvidado de los fallos de gráficos. Para todos aquellos que puedan escucharme. Todos ustedes saldrán de esto, no pierdan las esperanzas. Se manifiesta un fantasma oscuro, y también aparece un arquero en la banda. Hago clic en la semilla, y la coloco en la línea de la presencia, aunque ya sé que es lo que va a pasar. El fantasma libera su barrera de defensa, cubriendo de igual manera a la máquina que se acaba de presentar. Necesito saber si las flechas pueden afectar a la máquina. Sale un ramo de espíritus, el cual utilizo para paralizar al fantasma. La semilla realiza su función, causando que la presencia oscura, desaparezca la barrera de la máquina. El vecino también es paralizado, pero no por mucho tiempo. El arquero lanza una flecha por encima del fantasma paralizado, aterrizando en la máquina roja. La teoría resulta ser cierta. Al ver las estrellas rondando, me doy cuenta que las flechas se le causan daño al objeto metálico. Salgo de otra duda, al darme cuenta que las flechas no afectan al fantasma. A pesar de estar paralizado, sigue teniendo la función de poder usar la barrera. Aprovecho la planta desarmadora, para eliminar a la máquina presente. Después hago clic en el hongo oscuro, para usarlo en contra del zombicasco. El fantasma se libera de la parálisis, y procede a usar su barrera de defensa, para protegerse a sí mismo, y al zombi que viene por detrás. Por suerte, aparece un tronco maldito, y lo uso para finalmente acabar con el enemigo sobrenatural. Una vez convertido, el fantasma blanco también se acerca a Dave, pero tampoco consigue hacer algún daño. Dave interrumpe con lo siguiente. El jefe procede a lanzar una bomba, la cual no se parece en nada a la que solía lanzar cuando estaba en la piscina. El arma mortal, aterriza en el tejado, dando una cuenta regresiva. ¡Vayamos al grano de todo esto! ¿Qué es lo que quieres? ¡Ja ja ja! Lamentablemente, eso no me conviene decírtelo. Desde un principio, yo iba a ser el jefe final para esta versión. Pero los planes de Dave original, se fueron a la basura, gracias a que tú interrumpiste el proyecto. Pero a pesar de todo lo que ha sucedido, yo voy a hacer lo imposible para recuperar ese puesto. Quieras o no. Ya nos estamos entendiendo. ¿Tú también quieres robarte el proyecto? No exactamente. Tus planes son completamente una locura. ¿Qué es eso de estar coleccionando almas, como para qué? Allá afuera, en el mundo real, la policía cibernética ya está muy cerca de esto. Tarde o temprano, este proyecto va a colapsar, y no será nada bonito. Piensa lo que quieras. Pero no dejaré que mi plan se arruine por tu culpa. Aunque, hay algo que sí puedo negociar. Nunca, jamás, haría negocios contigo. Parece que lo único que causó la bomba, fue bloquear algunas macetas. Espero y eso no sea problema para más adelante. Aparece un zombidito volador, en la línea superior del mapa. Pero rápidamente, empiezan a aparecer más, y al mismo tiempo, los arqueros comienzan a atacar. Sale un nuevo arquero en la banda, el cual coloco rápidamente en la línea faltante de defensas. Van cayendo los zombiditos, de una manera más fácil. Ahora es el turno de las máquinas rojas. Empiezo a contar las veces en que los arqueros les lanzan flechas. Empiezan a salirles estrellas, del cual se puede decir que las máquinas ya están a punto de explotar. Fueron un total de nueve flechas. Coloco el hongo de la banda, para eliminar a los cascos. Los zombis restantes son pan comido para los arqueros. Cuando todo iba saliendo bien, el jefe vuelve a lanzar otra bomba. Acabo de perder a uno de los arqueros. El vecino manda a más enemigos, teniendo algunas líneas indefensas. Rápidamente, elijo a la barrera, y la planto para detener a uno de los zombiditos. Después aparece un arquero, y ahora sí, la zona está protegida por el momento. La máquina finalmente explota, y libera al zombi casco extra. Aprovecho el hongo oscuro, y lo uso para retirar el casco del zombi. El rábano paralizador nunca ha sido usado en contra del jefe. Hago una primera prueba. Sorprendentemente, el jefe sí ha sido paralizado. Los arqueros realizan sus ataques en contra del jefe, pero no consiguen ningún resultado. El vecino responde con lo siguiente. Te lo dije, y te lo volveré a decir. Necesitas más poder para vencerme. Esta máquina es mucho más poderosa que la anterior. No lograrás vencerme. El jefe vuelve a lanzar otra bomba. Me doy cuenta que he perdido a la barrera de palma, a causa de la explosión. De repente, aparece un ramo de espíritus, y también el primer ángel guardián. Hago clic en la nueva semilla, y ocurre lo siguiente. Hay unas flechas apuntando a las demás tarjetas de la banda. Y también a una de las macetas, en el mismo espacio en donde estaba la barrera perdida. Tengo que elegir entre las tres opciones. Decido plantar a la semilla en la maceta vacía. La planta realiza su función, y reaparece la barrera derrotada. Pero esta vez, regresa con un color diferente. Y no solo eso, sino también regresa con una altura mayor, como si regresara con una mejor resistencia. Esto puede significar una cosa. El ángel resucita a las plantas, que han sido vencidas por los enemigos. Me pregunto cuál será su función, si la coloco sobre una de las tarjetas de la banda. Vuelve a salir otro ángel guardián, el cual rápidamente lo coloco sobre la carta del ramo de espíritus, antes de que el jefe termine de lanzar otra bomba. La planta realiza su función, cambiando a la carta, a un color diferente. Parece que la tarjeta con la semilla, ha aumentado su poder. Salgo de dudas, y coloco el ramo de espíritus en una maceta. La semilla realiza su función de parálisis, y efectivamente, el jefe permanece paralizado. El tiempo se acaba, procediendo a ver la bomba explotar. El vecino ha perdido una vida, y ahora se encuentra en un estado de confusión, el cual dura solo unos cuantos segundos. Aparecen más enemigos en la zona. Como siguiente movimiento, coloco otro ramo de espíritus en el jardín. Y después, elijo al tronco maldito, plantándolo enfrente del fantasma inferior. Ahora solo quedaba eliminar al fantasma restante. De pronto ocurre algo. Se supone que un fantasma blanco, puede eliminar a otro de color oscuro. Entonces solo funciona en ciertas ocasiones. O simplemente el vecino de Yves está controlando la partida para molestarme. Había olvidado que ahora tengo otro ramo, y un ángel en la banda. Procedo a colocar el resurrector de plantas, sobre la tarjeta del ramo de espíritus. Espero el momento en el que el jefe vuelva a sacar otra bomba. La espera llega a su fin, y coloco el ramo sobre una maceta. Ahora solo le queda una vida al vecino. El jefe interviene en la partida, diciendo lo siguiente. Ahora sí, se acabaron los juegos pacíficos. Prepárate para sufrir las consecuencias. El vecino de Yves, comienza a sacar otras máquinas extras a la zona. Trato de sobrevivir con los pocos recursos que me quedan. Solo necesito el ramo, con el resurrector de plantas, para acabar con el jefe de una vez por todas. Trato de sobrevivir con los pocos recursos. Sigo esperando con paciencia el ramo de espíritus. Al momento que la planta aparece, me muevo rápidamente para ejecutar el plan de ataque. Trato de sobrevivir con los pocos recursos. 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 Trato de sobrevivir con los pocos. Trato de sobrevivir con los pocos. Trato de sobrevivir con los pocos. El siguiente que ocurre, es ver como la máquina comienza a destruirse. Al mismo tiempo, se empiezan a manifestar los fallos de gráficos. Comienzan a pasar los segundos, esperando una respuesta de todo esto. Aunque no estoy convencido del todo. Hay algo que no cuadra. De repente, aparece nada más, y nada menos, que el Dr. Zombie. Comienza a decirme lo siguiente. Me reporto con usted, usuario Tom. El tercer minijuego lo ha cruzado con éxito. La máquina de Dave, ha sido completamente destruida. Me he encargado, de Dave Oscuro. Por ahora las cosas están estables, pero no será por mucho tiempo. El alma de Rafa, ha sido liberada. En algún momento, estará recibiendo algún mensaje de su compañero. Lamentablemente, el destino de usted, no será el mismo. Usted tiene un camino diferente por recorrer. A partir de ahora, usted ya no volverá a su vida normal. Que tenga dulces sueños. Lamentablemente, el destino de usted, no será el mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.